Música 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 que digan sus putas redes sociales al mirar ninguno de ustedes las clases a mi me pagan, me salen vales solo son iguales, solo disfracen como el carnaval es con la frase yo los parto, los papates, los aparto los parto, los quito en medio y seguro los meto en un cuarto, como un salto los dejo atrás de mi, para que sigan eso lo que siempre he sido, pobre de mi pobre de mi que soy en mi pobre de las rimas que las tengo aquí y ahora que las trajes se las voy a repartir, para que digan coño, man, seguro que las partí así lo que hacen las manos yo me respeto a mi mismo y a mis hermanos, del callejón desde hace rato que grabamos, por si no lo sabían ahora seguro que los escuchamos 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, reba, pa cambia el vidrio el free que se llega llégate free 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, lo que consiguen por las masas, por poder que el astucio me salga caracteriza, preferirá que la rumba la mejor versión a la que traza la vida, aprende telemedina pa que entiendas de mentira por capitán y la placa de mis gestos, he considerado el libre por ser diferente al reto a los paláticos e hipocresía, no es igual como defectos, drogas y monotonía yo soy libre de ser pensante de arte por el cual yo vivo, inteligente de mi vida, bro en un solo sentido yo soy libre de pensamiento, como libre de mis acciones, quiero ser muy atorrante y sincero en ocasiones yo soy libre de tener rencor a quien ella ha fallado y también libre de poder amar a quien me ha tratado inspiración, la ordenación de mis personas rap, reventar cornetas libremente con hip hop educar, pa demostrar que sin un bloqueo amo, somos libres de hacer rap y que levanten la mano inspiración, la vocación de mis personas rap, reventar cornetas simplemente con hip hop educar, pa demostrar que sin un bloqueo amo, somos libres de hacer rap y que levanten la mano inspiración, la vocación de mis personas rap, reventar cornetas libremente con hip hop educar, pa demostrar que sin un bloqueo amo, somos libres de hacer rap y que levanten la mano con hip hop allá va el chamito, el hijo del culanito, el que se pide muy ancho y tiene pinta de baratito si no tengo marihuana, soy puro, huele perico y esos son los comentarios oídos en el bolito pero porque soy del cito y vengo de un barrio chiquito, piensas que voy a dejar que desde el cual ha pedido porque se dice la clase alta y yo tan loco sin sentido, con un hijo con sentido, con nada que ha sufrido es el mismo consentido, si, con la casota, con la camión de toto, es el mismo que por mi ser con los fines de semana, casi siempre se da cuenta, pa buscar bastante rojo y poder calmarse su nota y a mi señora Rosa le gusta el robo la fe, no me parece feo que su hijo tenga la fe y como dice mi abuelo, la lengua castiga el cuerpo, señora no me hable feo, solo porque yo soy negro solo porque yo soy negro solo porque yo soy negro repete la raza si tu casa llega al metro, esta de la culpa al negro si te robas la esquina, de una culpa del negro si el chamito no va a clase, no te apuntes con el negro, mientras tanto yo estaría masivo, ganando respeto si tu casa llega al metro, echa de la culpa al negro si te robas la esquina, de una culpa del negro si el chamito no va a clase, no te apuntes con el negro, mientras tanto yo estaría masivo, ganando respeto pasa el feo de la señora, los puestos como si nada, voy saliendo de mi barrio, pasa la motorizada me dicen venga pa allá, y yo por qué si me hice nada, yo estoy por repente porque eres negro y me da la gana digo claro, digo por dentro, pero he dicho por negro yo tengo licea pastora que me gusta perder el tiempo, las intensificantes de este sistema viento se echa pura pista y brote, y el pueblo se esta cayendo prosiguen con la riquiza, y la actitud de repisa y la no consigue nada, y se va al marco de la risa otra perder el tiempo, otra atrás, se va a mi vista yo con cancha de grabar, voy escuchando mi pista camino hacia la parada, yo con venta despejada como un cita de Beethoven, con mi venta de la gala me encuentro con la cifrina, mas cifrina de esta baile esta de la grana, con para que se cierren a la bajada tu bravo y descarada, y a su amiga susurraba yo paso como sin nada, sin dejarle la bajada y no lo que se respeta, y no se ofende por nada porque la raza es guerrera, y se respeta sencillamente, el pueblo, nada de satisfacción de hoy es más que los hermanos con las manos arriba yo soy hijo único jajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja Celebro cuando escuchan estos negros Ya que se compropo que México lo alimentó Y aterno con una cantidad ilimitada de cerebros Yo sigo llenando libreta Quítate de lo que tú lo esperas Usándome la bien como otra herramienta Libera por el oro por fuera Soy yo, el endercito, el fe de babyzona Decir como rapero lo que sé como persona Estamos en el ritmo, te pin blin que no impresiona Otra victoria de CR, usted sin la lona Toca replay, dale ahora Toca replay, dale ahora Toca replay, dale ahora Los negros del callejón de B activo a toda hora Es callejón, récord, en Cicra, Nesco Se respeta en flavor con Slender, otro lane ball Arriba, pueblo, partiendo cuello Se respeta en negro, estamos claros En Cicra, yo El tiempo es como un paco que tu libertad encárselo La vida no tiene sentido, tú tienes que dárselo Un trozo de mi vida y del destino que le di Del barrio donde crecí, ya que allí el rap conocí Muchos dicen que estoy loco, que estoy afectado del coco No consumo, bebo mucho y así la vida me gozo Tengo trastorno de ideas excesivas de poesía Practicadas todo el día en musas como orgía Sé que lo sabía, sé Que soy adicto al rap y que el rap es adicto a mí En el momento que hay que rapear Quiero hablar a la libreta cada vez que escribo un tema Y que callo un pueblo entero cuando le digo la verdad Fácil se mueren, que difícil es vivir Vivimos en monotonía que es casi como amor y sin fe No meto las patas con filosofía barata Me da rato en el sí bueno al que nadie lo rescata Solo es un tema de desahogo compadre Pa' tachar a Toño, es mable culpable que al pueblo tache Que tú ese erre aunque no quieras aceptarlo Orgullo del pueblito, incluso de algunos barrios Llega de nubes, culturas y costumbres Alrededor de montañas que emoción Con clima frío, aunque ya cambiaste Calle río, juventud de mucha emoción Hacemos el plan que está desaparecido El pueblo de escuque, la te fuerte y lima Entre montañas y nubes de alto Un vuelo que aquí también se dispone del dinero No hay camino, se hace camino a la nada Como dijo aquel viejo amigo Y como me diga a los hombres con vosotros Si así hacéis también vosotros Con ellos lo que se nos da la gana Matarse, no te me hagas el tema Si, cuando se da el sitio donde nació No se quite el barro de las cotizas O el polvo de los zapatos Para que ese barro de ese polvo Le recuerde siempre la tierra donde nació Yeah Si, si, si Ja, ja, ja